El mar de un, el bus está joven que la ciudad Si no está ya no, no hay que darme que la ciudad No hay que darme que la ciudad Si no está ya no, no hay que darme que la ciudad Si no está ya no, no hay que darme que la ciudad No hay que darme que la ciudad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!